Muy buenas noches amigos, las noticias de hoy, el vicepresidente Jorge Glass en la mira. El partido Creo inició en la asamblea el trámite de juicio político en su contra porque lo considera el principal responsable de los millonarios contratos del Estado con la empresa Odebrecht en áreas estratégicas. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Qué tal Alfonso? Amigos, bienvenidos. Por su parte, el vicepresidente Glass aseguró que los contratos firmados por el gobierno con la constructora brasileña Odebrecht fueron adjudicados por licitación y auditados por la Contraloría. Paul Romero, con más. El vicepresidente y candidato Jorge Glass se pronunció este viernes sobre los 33,5 millones de dólares en sobornos que la constructora Odebrecht habría pagado durante este gobierno a cambio de recibir contratos. Se han ganado algunos contratos que han sido debidamente auditados, fiscalizados y auditados por la Contraloría General del Estado. Este es un tema muy delicado que tiene que ser investigado a profundidad. Mientras tanto en la asamblea, la bancada de Creo inició el trámite para el enjuiciamiento político en su contra con la recolección de firmas de respaldo. El legislador Diego Salgado es el proponente del juicio. Hoy iniciamos la recolección de firmas para el juicio político. Estamos nosotros comenzando el trámite porque estamos a pocos meses de cambiar gobierno. Y de acuerdo a la ley, los funcionarios o exfuncionarios públicos tienen un año para comparecer y pagar sus deudas. El asambleísta señala al vicepresidente como el responsable de los millonarios contratos firmados por el gobierno en áreas estratégicas, en las que Odebrecht ejecutó varias obras por más de 1.200 millones de dólares. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República se formalizará con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, con el apoyo de 37 legisladores.